Sergio López, directivo de la Cámara de Supermercadistas de Rosario. Sergio, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, en estos días se aumentó, a través de la Secretaría de Comercio, incrementos que llegan hasta un 9% en diversos alimentos o productos que hacen a la canasta familiar. En algunos casos hablamos que, encubiertamente, han superado el 9%. ¿Cómo notan ustedes, si es que notan, que esto haya incidido o impactado en el bolsillo de la gente? Sí, desde ya los aumentos siempre están malvenidos para la canasta familiar y realmente estos se suman a los aumentos que hubo en junio. Realmente se dividen en tres partes. Tenemos los productos masivos, selectivos y premium, que rondan entre el 4% y el 9%, como bien dijiste. Y realmente, bueno, esto incide terriblemente en el bolsillo de la gente. Día a día sufre aumentos de distintas maneras que ahora están autorizados por la Secretaría de Comercio. Notan ustedes que, contrariamente a lo que en algún momento en este país se veía, que uno iba y compraba y llenaba changuito. Yo soy observador de cómo nos comportamos nosotros en un supermercado. Yo noto que hay gente que por ahí carga el changuito y después empieza a sacar producto. ¿Ustedes reparan en eso? Así es, inclusive algunas colegas ya han suplantado los carritos tradicionales de gran porte por algunos de menor carga, inclusive los famosos canastitos. Entonces la gente compra lo diario. Y eso es para ayudar a no deprimirse. Exactamente, sí, sí, realmente. Por lo menos llenan algunos más chicos, ¿no? Como los grandes ya es muy imposible llenar. Notan que la restricción de cada uno de nosotros cada vez que vamos a un supermercado pasa por dónde. Sí, generalmente la restricción en el caso nuestro de los productos, en los productos premium, como decíamos antes. La gente, según la zona, va tratando de buscar productos de mayor necesidad. Y bueno, siempre van sufriendo un menor movimiento aquellos productos de más alto costo, lógicamente. Lo que uno nota también ahora, Javier, es que en los supermercados empiezan a tener protagonismo, segundas marcas, en lugares muy visibles que antes estaban guardados para los premium o para las marcas de primera línea, ¿no? Hay como un cambio en la conducta de cada uno de nosotros. Sí, sí, lógicamente. Y desde ya nosotros, a través de la Cámara, organizamos todo tipo de promociones, tratamos de pedirle a las empresas que nos den algún producto para tratar de acomodar algún combo. Pero bueno, debido a todos estos aumentos, cada vez se nos hace más imposible. Pero seguimos trabajando para ver de qué manera podemos acceder a ayudar al consumidor, que está muy ligado a nosotros, ¿no? Sergio, ¿las ventas han disminuido? Sí, tenemos una disminución de venta, como en general en casi todos los sectores que estamos viendo. Como decíamos antes, generalmente en los productos que se puede obviar la compra, la gente trata de no comprar y bueno, y ha caído un poco, la venta se ha caído. Realmente en estos últimos meses, desde el segundo semestre que sufrimos en junio unos aumentos similares a los autorizados ahora, bueno, tenemos una desaceleración. Lo que yo noto es que deben sentir mucho más este impacto los famosos almacenes de barrio, los que trabajan con la clientela, a lo mejor del barrio que sigue todavía hoy existiendo la libreta, por ahí se soluciona de una manera diferente. Pero aquellos que no trabajan con el sistema de la tarjeta de crédito, porque no tienen el PONED o porque no es la costumbre del lugar, deben sentir la mayor incidencia, ¿no? No, intuyo yo, porque con la tarjeta de crédito, el pago en plástico, si viene a que pagarlo, uno nota que por allí hay gente que incluso pagando un poco de interés, paga en cuota. Sí, sí, de igual forma, sabe la gente, ya se está dando cuenta que la compra en tarjeta tiene también una forma de incitar a la compra al cliente y bueno, eso después conjuntamente con otras compras de otro sector, ayudarían un poquito a perjudicar a la hora de distribuir su ingreso, ¿no? Sergio, pasó con el tema de la hierba, porque bueno, uno es un animal de costumbre y se acostumbra a consumir casi siempre lo mismo, que por ahí va a buscar una determinada marca, a lo mejor no es premium, pero a uno le gusta y la consume y no está. ¿Esto a qué se debe la mayoría de los productos? ¿Es tema del supermercadista? ¿Es parte de todos los que conforman la cadena? ¿De quién la produce? ¿Cómo es esto? Sí, lógicamente que los precios nosotros no ponemos el precio del producto, las empresas nos dan los precios y bueno, últimamente está todo autorizado por la Secretaría de Comercio, como decía Carlos anteriormente, aquellos negocios que somos de proximidad, que nuestra Cámara nuclea todos aquellos negocios locales y de la zona, están afectados de esa manera juntamente con el consumidor, nosotros trasladamos precios cuando podemos porque la idea nuestra es tratar de sostener lo que más se pueda, a veces poniendo en juego nuestra rentabilidad y bueno, tratando de mantener los puestos de trabajo que se está haciendo demasiado complicado, más la presión fiscal que por ahí tenemos, pero bueno, la idea es tratar de poder vender de alguna manera un poco más y el aumento de precios no ayuda a eso, ni a nosotros ni a la gente que día a día pierde dinero de su bolsillo. ¿Qué lectura hacen ustedes cuando como Cámara se reúnen respecto a este primer semestre y cómo intuyen de cara al segundo semestre? Teniendo en cuenta que el primero, bueno, los agarra con el comienzo de las vacaciones, enero y febrero, una actividad a lo mejor que varía respecto al modus vivendi que tenemos en Rosario que prácticamente se pone en marcha con el inicio de las clases, con respecto a un segundo semestre que está marcado siempre por la llegada de la primavera y con la eclosión que hace en el mes de noviembre y diciembre, las fiestas, despedidas de año y demás. ¿Cómo tienen hecho el análisis de lo vivido hasta este momento y de cara a este final de año? Sí, yo creo que la situación, la lectura que hacemos nosotros, la situación del segundo semestre, digamos, del año, estamos viendo de que esta caída de ventas podría ser recuperada con la nueva temporada, que uno calcula que siempre pasa, pero si seguimos con estos aumentos de precios, la gente cada día va a comprar menos, porque no solamente en el sector nuestro del supermercadismo, sino en todos los rubros la gente está sufriendo y quejosa de estos aumentos que no acompañan para nada a la canasta familiar. ¿Cómo los ha afectado este corte de la entrada de productos? Que hablaba con un mayorista del rubro alimenticio, se veía en graves problemas con respecto a la entrada de productos que de alguna manera fluidamente se consumen acá, que vienen de Brasil, o no entran, o si entran, entran con un precio diferenciado. Digo, ¿de qué manera, si es que lo afecta, ustedes han notado que incide en el trabajo diario? Y desde ya que nos afecta, porque se supone que hay productos que necesitan de una liberación de materia prima, no se tiene en cuenta si el producto puede estar, en cierta forma, en las góndolas nuestras de parte de la industria argentina, primero cortan la entrega o el ingreso de materia prima, eso significa que si hay alguien que puede tener la posibilidad de ingresarlo, seguramente va a estar dependiendo del costo del producto. Y ahí tenemos otro aumento encubierto que el que quiere el producto lo tiene que pagar. Y de esa manera no colaboramos para nada a la ama de casa, lógicamente, que lo que necesita es, te hablo de un caso en especial, lo que es secadores de goma, hubo un tiempo que no se estaban entregando y bueno, si no es una cosa, la otra, a veces recién ahora nos enteramos que hay productos que dependemos del exterior y después terminamos pagando siempre los platos en casa, ¿no? El viejo y querido Acheto, por ejemplo, hoy no pululan las góndolas como antes, fijate vos. Por un lado estamos hablando de cuidarnos la salud y por el otro lado tenemos que terminar comiendo o consumiendo productos que no son tan beneficiosos. Sergio, quienes alguna vez hemos frecuentado un almacén de barrio temprano, no hay peor puñalada trapera para el dueño que llega el camión con el pedido y le dice, viene con un 5, ¿eh? Y más de uno cabreado le dice, llévatelo de vuelta y otro se resigna y lo baja. ¿Eso sigue pasando o ahora han cambiado los códigos y los aumentos son anunciados con anterioridad para que ustedes tomen precauciones? Sí, no, en general, como te comentaba antes, nosotros somos negocios de proximidad, en caso mío soy la tercera generación en el sector, mis abuelos fueron almaceneros y como de muchos colegas también le ha sucedido, han hecho todos sus comienzos acá en Rosario y en la zona y bueno, desde ya nosotros estamos casi pegados, el que peor la pasa siempre es el consumidor, ¿no? Pero detrás estamos los pequeños comerciantes, los almacenes de barrio que no tienen forma y día a día pueden comprar menos, mandan los pedidos de vuelta o les dice, bueno, descontame algo porque no me avisás y a nosotros tampoco y ese verso de siempre que no te avisa, no te avisé y la gente termina pagando más caro por una cuestión de traslado y a veces hasta negocios que están, hay algunos negocios que se están complicando demasiado y podrían llegar a tener problemas, ¿no? Bueno, nos dice que vayamos redondeando, por mi parte la última pregunta que quiero hacerte es, como Cámara, ¿han tenido posibilidad ustedes de hacer un planteo claro, concreto y pedido de audiencia al supersecretario Moreno? Sí, hemos tenido reunión porque nuestra Cámara está aliada con la Cámara de Confasa y CAS, que son las Cámaras que nuclean a nivel nacional y hemos tenido reuniones, pero desde siempre el interior siempre está bastante complicado a la hora de tener acceso a muchos precios y productos que ayudarían muchísimo a la canasta familiar. O sea que por ejemplo, esos famosos anuncios de yerba para todos o tantas cosas para todos, queda recluido en Capital Federal donde de pronto tiene llegada ese anuncio, ¿no? Así es, Carlos, si ustedes hacen algún trabajo periodístico se van a dar cuenta solamente a la gente, el consumidor, que realmente a nosotros nos serviría. Y la necesidad está, porque cuando se hizo frutas para todos, acordate acá el éxito que tuvo en Rosario, ¿no? Lógicamente, y sería bueno que aquellos negocios que son de proximidad y que estamos en el día a día con la gente, que sabemos qué producto necesitan, que tengamos acceso a eso y que la gente pueda trasladarlo y con un control como corresponde para que la gente pueda comprar a bajo precio los productos que realmente necesitan, no precio de producto que la gente no va a comprar después. ¿Cuánto tiempo haces, si mirás hacia atrás, teniendo dos generaciones que te anteceden en este área que es el del comercio, digo, ¿a cuándo nos remontamos a una situación similar a esta por la que estamos atravesando? Sí, yo lo puedo comentar a través de las generaciones anteriores, que ellos comentan que siempre que hay un periodo inflacionario, y generalmente hemos tenido varios, en el caso de mis padres y mi abuelo, siempre lo he escuchado hablar de inflación y nunca lo benefició, siempre se perjudicó. O sea que tus padres y tus abuelos hablaban de inflación, los que no hablan de inflación son los políticos. Exacto. O sea que acá hay algo mal que no anda bien, Javier. Sin duda que sí, bueno, seguiremos entonces, Sergio, de cerca toda esta evolución del mercado, y te comprometeríamos para el mes que viene para hacer un nuevo análisis. Ojalá y bueno, esperemos que no tenga que venir a decir que de nuevo hay un aumento de precios, y encima autorizado por el gobierno, que eso es lo que se contraíce un poco, ¿no? Bueno, ojalá que cuando venga estemos con una banda festejando que hay un descuento importante. Seguramente que vamos a estar acá y lo vamos a decir y la verdad, tendríamos que festejar eso. La verdad que sí, gracias.